de la mañana veintinueve minutos, malos días para la economía colombiana, que cayó cero punto tres por ciento en el tercer trimestre del año, la primera contracción en todo lo corrido de este siglo veintiuno, a excepción de la pandemia que no se vivía hace más de cien años. Malos datos que no se ven en otros lados, como México, que creció cero punto nueve por ciento en el tercer trimestre, o como Costa Rica, que hizo lo propio con un crecimiento del uno punto tres por ciento, en tanto, que el resto de países pares de la región no publican todavía sus datos de crecimiento, pero datos que en Colombia sí salieron ayer, y salieron con muy malos resultados, con nueve de doce actividades que mide el DANE cayendo, siendo la construcción el gran patito feo contrayéndose un ocho por ciento, industria hundiéndose seis punto dos por ciento, y comercio y transporte haciendo lo propio con caídas del tres y medio por ciento. Malos vientos que vuelven a invocar el temidísimo fantasma de una recesión, que se conjuraría, si marcha mal también, este remate del año, y se juntan dos trimestres consecutivos de caídas del Producto Interno Bruto colombiano, cosa que no vemos tampoco desde el año noventa y nueve, a excepción una vez más desde la pandemia del covid diecinueve. Barco económico, que algunos creen, va a la deriva, y del cual preocupan particularmente las cifras de inversión, que caen a un ritmo anual del once por ciento, mucho más que construcción, mucho más que industria, mucho más que comercio, y que depende esa inversión, no sólo de las tasas de interés, que efectivamente en términos reales son las más altas de toda la historia, sino que depende también de la confianza en el gobierno. Dos factores que sumados están haciendo que la inversión en el país vaya cuesta abajo, y ello hizo también que ayer el presidente Petro hiciera un anuncio, y es que propuso aumentar el gasto público como una manera de revertir esa caída en las cifras de inversión en el país, y así poner a mover la bicicleta de la economía desde la llanta de la chequera pública, pero por ello también de taquito propuso algo que para los economistas es impensable, y es modificar la regla fiscal, cinturón, camisa, o sencillamente mecanismo de autocontrol para que el gobierno de turno sea responsable con las finanzas de la nación.